Un gran partido con mucho fútbol y estupendos detalles sobre el terreno de juego fue el que nos brindaba la 22ª jornada de la Liga Juvenil Provincial. El duelo entre el gimnástico y el tomelloso dejó muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego. Una primera parte en la que los dos equipos dieron lo mejor de sí mismos, pero sin goles, a pesar de lo que el público asistente se mostraba contento con lo que se estaba viendo sobre el césped artificial de Alcázar. Jugadas de mucho peligro, como esta del gimnástico, con la que se asomó el gol local al borde del descanso, pero sin suerte. En la segunda mitad, el gimnástico comenzó con más fuerza. Ya en el minuto 49, Carlos enganchaba un balón y remata con mucho peligro, pero el disparo salió alto. Diez minutos más tarde, dos ocasiones seguidas, primero tras un córner. Luego, Carlos se va en velocidad y tira a puerta, pero no termina de afinar su puntería. En el minuto 61, el tomelloso tuvo el primer lanzamiento a puerta de la segunda mitad, pero el balón fue directo a las manos del meta local. Tres minutos más tarde, una nueva ocasión del tomelloso a balón parado, que el portero del gimnástico saca con los puños haciéndose daño. Y es que el meta del gimnástico tuvo mucho trabajo, porque evitó más de una ocasión de peligro visitante. Y todo esto a media luz, con la mitad de los focos apagados en el municipal. El tomelloso se crecía y el gimnástico, que quedó unos minutos solo siendo capaz de intentarlo con alguna contra. En el minuto 80, llegaba sin embargo una buenísima ocasión a balón parado para el gimnástico. Una falta junto al área, que Carlos lanzó alta. El mismo jugador solo dos minutos más tarde robaba un balón y se plantaba ante el meta visitante, que tuvo que intervenir para evitar el gol. Y finalmente, en el minuto 86, llegaba el único gol del partido. Pablo Fuentes, desde la línea del área, lanzaba un balón largo, que describe una parábola justa para entrar en las redes del tomelloso con el 1-0. Tras el gol, al tomelloso le entraron las prisas, pero intentó a la desesperada. No le salían las cosas, hasta que en el tiempo de descuento, ya el colegiado señalaba un penalti por mano. Penalti que lanzaba Álvaro del tomelloso y que Francisco Javier paraba, desatando la euforia de sus compañeros y de la grada. Con el 1-0, los alcazareños llegaban al final del partido, sumando tres puntos que los dejan sextos, tras empatar con el líder. Gracias. 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 Gracias.